El estadio Santiago Bernabéu de la Ciudad de Madrid, donde este sábado se celebrará el partido más importante del fútbol español, el clásico entre el Real Madrid y el Club Barcelona, está preparado contra cualquier posible amenaza terrorista. A la espera de 78.000 asistentes y a poco más de una semana de los atentados terroristas en París, las autoridades han establecido que el evento deportivo se celebrará bajo un gran paraguas de seguridad efectuado por casi 3.000 personas. Siendo el partido más importante del año en Madrid, el juego estará bajo el resguardo de 1.200 elementos de la Policía Nacional y más de 120 policías locales y 1.190 guardias de seguridad privada, apoyados por 80 trabajadores de los servicios de emergencia de la ciudad y 60 de la Cruz Roja. Se ha pedido el apoyo de los mismos aficionados que planean asistir al encuentro, llegando temprano al estadio, evitando llevar mochilas y cooperar en caso de que se le solicite una revisión. Se trata del mayor operativo que rodea un evento deportivo en España desde los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. De hecho, algunos han considerado a este como un dispositivo draconiano. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.